El tema de doctorado que estoy trabajando es cuantificación de fósforo en suelos mediante visión artificial en imágenes en el rango del espectro ultravioleta al infrarrojo. Ese trabajo se realiza con los directores, digamos, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la misma Universidad del Valle. Ese trabajo, el grupo al que pertenezco como tal, digamos, dentro del doctorado es el grupo de PSI, que es Percepción en Sistemas Inteligentes. El trabajo se realizó también con apoyo del grupo de investigación de Cibiofi, que es un grupo también de la Universidad del Valle, pero del Departamento de Física. Y el grupo GICAM, que es directora de la profesora Marta Isabel Páez Melo, que es un grupo especialista en contaminación por plaguicidas. Y tenemos también a un asesor científico, que es el profesor Carlos Rafael Pinedo, que también pertenece al grupo de Percepción en Sistemas Inteligentes. La investigación, como resumen, digamos, como ahora por ponerlo un poco en contexto, se trata del desarrollo de un sistema para la captura de imágenes y posterior procesamiento. Y ese sistema lo que busca es cuantificar un nutriente en el suelo, específicamente para el caso de nosotros es el fósforo, y utilizando las bandas de absorción y de frecuencia en el espectro visible, el infrarrojo cercano. Ese sistema, pues básicamente es una plataforma de captura integrada por una cámara hiperspectral en un rango que explicaré más adelante. También se desarrolla una interfaz o un programa en el que nos permite el control de la cámara, la adquisición de las imágenes, el posprocesamiento y la cuantificación finalmente del macronutente que estamos buscando. ¿Qué justificación nosotros tenemos para este trabajo de investigación? Pues básicamente nosotros estamos enfocados o llevando la ingeniería de alguna manera a la parte del agro, que eso hace parte de lo que ustedes conocen como agricultura de precisión. Entonces lo que buscamos inicialmente es caracterizar los niveles de fósforo en un suelo para, digamos, llevar a hacer una correcta formulación del nutriente, pues obviamente esto conlleva que, digamos, se pueda aumentar la producción, bajar los costos, disminuir la contaminación, que es otro tema importante, y proteger los suelos y el medio ambiente. Y pues obviamente también conocer el estado real en que se encuentran los suelos. Resulta que, digamos que en la agricultura normalmente cuando tú nutricas un suelo, pues hay tres componentes básicos, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que los describiré más adelante. Otro tema importante que hace parte también de esta justificación es el tema del suelo. El suelo, y de pronto aquí, yo sé que esto estoy saliéndome un poquito del tema de las imágenes, pero quiero ponerlos en contexto del trabajo, y resaltar algo muy importante, y es que el suelo es un tema muy, muy importante a nivel mundial en la actualidad. Hay mucha gente que ha tomado el suelo y casi que nos hemos acostumbrado a observar el suelo como algo simplemente que está ahí, es tierra, es... O sea, no le damos la importancia realmente que tiene el suelo como tal. El suelo es un sistema difícil de definir, pero digamos que lo podríamos ver como un sistema en el que es un reservorio de vida. Se forma por un proceso muy largo desde que las rocas se empiezan como a fragmentar, a erosionar, para extraer minerales, donde se forman las arenas, los limos, y diferentes compuestos que tiene el suelo. También está toda la parte de la materia orgánica, que es fruto de la descomposición de los microorganismos, ¿cierto? Entonces, el suelo es un tema muy complejo de definir. Entonces, hay un... Estos días, bueno, ya se edita, salió un documental en YouTube, perdón, YouTube no, en Netflix, y ese documental habla sobre esto, de Besa del Suelo. Entonces, yo tengo aquí un link, de pronto, pues, ahorita que termina, pues, ya lo comparto. Sería muy bonito que de pronto lo pudieran apreciar o verlo, el documental, y habla de la importancia del suelo en este momento a nivel mundial. Y realmente estamos perdiendo mucho suelo, y, pues, nosotros dependemos de la agricultura para comer, para una cantidad de cosas, y es un tema muy importante actualmente, que hay que prestarle bastante atención de aquí a unos años, y, pues, efectivamente, cuidarlo. Como les decía, dentro de los nutrientes del suelo, hay tres básicos que son, digamos, se conocen como macronutrientes, son los nutrientes esenciales que deben estar en cualquier suelo de cultivo. Pero, si estos elementos no están en el suelo, es muy difícil, o no se daría el crecimiento de las plantas, ¿cierto? Básicamente, estos tres se conocen como NPK, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y son esenciales para la vida como tal de las plantas. El nitrógeno, dice, es el elemento más abundante de las plantas y representa entre el 2 y 4% de su materia seca. Y se hace parte de la clonofila y es responsable del color de los tallos y las hojas y el crecimiento vigoroso del macronutriente, la producción de tallos, la producción de hojas y el alargamiento y formación de los granos. Este es uno de los, digamos, casi que principales, se podría decir que es el principal en los cultivos. Luego está el potasio, que reduce las pérdidas por aguas, aumenta la habilidad de las células radicales para absorber agua, ayuda a las plantas a desarrollar tallos fuertes y mantener un rápido crecimiento, regula la producción de CO2 y actúa a nivel de fotosíntesis. Y también evita que la planta se machite prenaturamente. Y este es el macronutriente que nosotros en este caso hemos elegido por tema de estudio, que es el fósforo. Y el fósforo, dice, estimula el desarrollo radicular, que es el crecimiento de las raíces, promueve la floración, la formación de semillas, frutos y flores, y también es usado por la planta para combatir enfermedades. Y es usado para la fijación biológica de nitrógeno. Resulta que el fósforo, a pesar de que, digamos, tú tengas nitrógeno, es necesario contar con fósforo porque si no, el nitrógeno no se puede fijar de manera adecuada en la planta y por tanto la planta no lo puede absorber adecuadamente. Entonces es un nutriente muy principal para el desarrollo de las plantas. A partir del fósforo, uno puede definir que también hay un fósforo que se llama total, un fósforo disponible. El total, pues valga la redundancia con el nombre, es la cantidad total de fósforo que tú puedes encontrar en un suelo. Pero el hecho de que sea esa cantidad no significa que todo sea asimilable por la planta. Hay fósforo que la planta no lo puede tomar. Eso es como decía una profesora, que es como tener la nevera llena de comida, pero con candado, no la puedes consumir. Algo así pasa con el fósforo total. No todo está disponible para los cultivos. El fósforo disponible a su vez es el fósforo que se puede diluir en agua y puede ser absorbido por las plantas, por las raíces y todo este tema. La dosificación del fósforo, que es lo que nosotros buscamos con esta investigación, es lograr que podamos crear un sistema en el que podamos dar una herramienta en la que tú puedas, digamos, cuantificar cuánto fósforo hay en un suelo y poder decirle a un agricultor, mire, tiene esa cantidad de fósforo, tú debes dosificar las cantidades adecuadas por cultivo. Obviamente, cada cultivo tiene una demanda diferente de nutrientes. Pero uno de los problemas más graves que está, digamos, ocurriendo actualmente con toda la parte de los nutrientes y los fertilizantes es que se está generando contaminación con ellos. Hay prácticas no adecuadas dentro de los cultivos y una de esas es la fertilización, digamos, sin control. Cuando usted va a sembrar un cultivo, obviamente usted debería conocer en qué estado nutricional se encuentra su suelo. Esos estados nutricionales se pueden determinar a través de análisis químicos, hay algunos kits para hacer ese tipo de análisis, pero digamos que un análisis químico en laboratorio, pues, cuesta y usted lo haría solamente por sección, o sea, por un área del cultivo como tal. Lo que hace que a usted le tocaría extrapolar los datos para poder determinar en sí, en general, cuánto nutriente tiene el fertilizante que está utilizando. Entonces, los agrónomos, en algunas prácticas, vuelvo y repito, no correctas, digamos, tienen unas formulaciones por hectárea. Entonces, dicen, a esta área hay que echarle tanto de fertilizante porque es un cultivo de tanto, entonces, digamos que de alguna manera indiscriminadamente se agrega esos nutrientes. Como dice uno, es mejor que sobre y que no falte. Pero resulta que esos nutrientes, cuando llegan a, y se filtran a las aguas subterráneas, generan contaminación, llegan a los lados y crean, digamos, crecimiento anormal de... De un segundo, por favor, que voy a hacer un cambio aquí. Llegan a las aguas subterráneas y producen, digamos, o sea, se llegan a los lagos y producen contaminación por el... Ayudan al crecimiento de las algas. Entonces, tienen algo que se llama eutrofización. Y ese crecimiento anormal de algas lo que hace es reducir la cantidad de oxígeno que se encuentra dentro de las aguas. Y producen también, digamos, salinización, modifican el pH, hacen toxicidad de los cultivos, entre otros. Resulta que esa parte del crecimiento anormal de algas, hay una parte en el mundo que se llama el Golfo de México, que ustedes lo pueden consultar, y resulta que tal vez considera la primera área de zona muerta a nivel mundial, donde se ha llegado, donde se han filtrado las aguas de los ríos, han contaminado esta sección, y ha habido un crecimiento supremamente anormal de algas. Estas algas, pues, impiden que los rayos del sol entren, disminuyen el oxígeno, y los, digamos, todos los ecosistemas vivos que se encuentren ahí, al falta de oxígeno, pues, van a morir. Entonces, desde este punto de vista, el fósforo se ve un elemento perjudicial si se aplica con exceso. Entonces, ese es también uno de los objetivos de esta tesis, lograr esa dosificación para evitar también y pactar de alguna manera positiva en la no contaminación de los lechos, de las aguas subterráneas, de los lagos y ese tipo de elementos. También hay otro tema, y es que el fósforo, a nivel mundial, el fósforo se acaba. El fósforo, digamos, es escaso, no se puede sintetizar artificialmente, se extrae principalmente de la roca fosfórica, y por ende es un recurso finito en el mundo, ¿cierto? Hay algunos analistas que dicen que para 2035 la demanda superará la oferta, o sea, necesitaremos más fósforo del que podemos, digamos, tener disponible, como tal, para los cultivos. Aquí hay una tablita, digamos, como a nivel mundial, como los productores o las reservas mundiales que tienen de fósforo por país, y en Marruecos se concentra aproximadamente el 70%. China tiene el 5%, por aquí vemos a Rusia con el 2%, y aquí hay que hacer un paréntesis. Resulta que esta disponibilidad de estos elementos y estas reservas también está sujeto a muchos temas de violencia, de conflictos armados en estas regiones, entonces a veces la explotación no es tan fácil hacerlo. Entonces, el llamado de alguna manera es a buscar métodos para conservar fósforo, para disminuir la cantidad de fósforo, o racionalizarlo de alguna manera en los cultivos, y lograr que, digamos, pues obviamente evitar la contaminación y por lo menos prolongar su uso sobre la tierra, porque, digamos, si este elemento falta o se vuelve muy escaso, va a impactar de una manera muy grande sobre la agricultura, con todas las posibles consecuencias que esto puede acarrear, ¿no? Entonces, esto era lo que yo les quería contar un poquitico acerca de lo que es como el contexto en sí, o sea, hacia dónde queremos llevar nuestro trabajo para la parte de la agricultura. Ahora, este trabajo inicialmente se desarrolla en un ambiente controlado, y para ese ambiente controlado nosotros primero preparamos unas muestras de suelo previamente caracterizadas. Resulta que el fósforo es uno de los elementos más difíciles de poder cuantificar, porque el fósforo solo, solo no se encuentra en el suelo. El fósforo es un elemento químicamente muy inestable por un tema de electrones, y él es muy fácil de cuando se encuentra con otros elementos, es fácil que se una. Entonces, la mayoría de los elementos, o sea, la mayoría de las veces que uno lo encuentra en el suelo, por no decir que la totalidad, lo encuentra en una forma que se llaman fosfatos. Entonces, él se puede unir con el aluminio, se puede unir con el hierro, se puede unir con cualquier tipo de elemento, o sea, es muy inestable, él tiene que estar con alguien, no puede estar solito. Y digamos que para ese caso, pues nosotros necesitamos caracterizar esa respuesta del fósforo, o sea, cómo se une, cómo está presente, y lo que se hizo en este trabajo fue crear unas muestras en las que utilizamos un fertilizante con un alto contenido en fósforo, en este caso es un fosfato diamónico, se llama, o DAC, por las siglas, y su composición pues lo conocen como P2 o 5, ¿sí? Y son, vienen en la presentación de unas espéritas que son muy duras, que hay que triturarlas para volverlas polvo, y se mezcla con un suelo, en este caso se escogió un suelo de la región de Santander de Quilichao de África de Colombia, y este suelo pues tiene algunas características que pues las podemos ver en esta tabla, este suelo fue obtenido digamos a través del grupo de investigación de GICAM y pues a través también del Centro Internacional de Agricultura Tropical del CIAT. Esas mezclas se pulverizaron, se tamizaron para tener un tamaño de partícula y al fin se obtuvo una muestra que es suelo fertilizante que es la que se va a utilizar para las fuesas. Bueno, ahora sí entremos como en la parte más gruesa de la investigación. Resulta que nosotros tenemos sistemas de visión artificial conformados por imágenes RGB, imágenes multiespectrales, imágenes hiperespectrales, y entonces básicamente las imágenes dependiendo de este tipo de imágenes así mismo también nos suministran cierta información sobre lo que estamos digamos capturando a través del dispositivo que estemos utilizando. Entonces una imagen RGB es la imagen tradicional que conocemos que vemos en los teléfonos, en los dispositivos móviles, en las cámaras convencionales, y tenemos una imagen que está formada por tres bandas particulares, una banda pues en el rojo, el verde y el azul. Básicamente son tres longitudes de onda, ¿no? Las imágenes multiespectrales son unas imágenes digamos como una continuación de las imágenes RGB con algunas bandas adicionales, entonces podemos tener bandas en el infrarrojo, cercano, o de pronto algo en el ultravioleta, entonces digamos que es un sistema que lo pueden conformar cuatro, cinco, seis imágenes, ¿cierto? Y se utilizan muchos, son muy comunes este tipo de imágenes en la parte de la agricultura de precisión para seguir el crecimiento de los cultivos, para seguir cómo están las plantas evolucionando, pero la información que entregan de todas maneras a pesar de eso es una información discontinua. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que pues nosotros tenemos un espectro digamos en el caso de estas imágenes vamos a tener un espectro digamos en el rojo en los 600, pongámosle 670 nanómetros por ejemplo, el verde en los 500 algo de nanómetros, el azul en los 400 algo de nanómetros, pero entre banda y banda siempre hay diferencias, o sea digamos que si algo sucede entre esas bandas no lo podemos apreciar con este tipo de cámaras. Luego vienen las imágenes hiperspectrales, entonces las imágenes hiperspectrales son un tema digamos bastante popular actualmente hace unos años digamos no es nuevo no estamos hablando de que las cámaras hiperspectrales se inventaron ahora llevan muchos años las cámaras realmente y es de uso muy común a nivel de satélites ¿cierto? En satélites se encuentra toda esa parte y eso hace parte de una disciplina que es la teledetección entonces allá se encuentra mucho ese uso de las cámaras pero ahora digamos que hemos tenido la posibilidad de tener cámaras digamos ya a unos costos de acceso un poco más favorables y es posible digamos llevar esa tecnología a muchos análisis no solo a la parte de cultivos a medicina a digamos a verificar la salud de alimentos revisión de tejidos en medicina o sea hay muchos campos de acción de las imágenes hiperspectrales entonces ¿qué ventaja tienen estas imágenes? resulta que yo puedo tener un espectro casi continuo de imágenes en un rango de operación de la cámara el caso de la cámara que nosotros estamos utilizando esa cámara tiene ella toma imágenes digamoslo así desde los 420 hasta los 1000 nanómetros cada banda está separada aproximadamente por 4 nanómetros en total podemos tomar 145 imágenes correspondientes obviamente a las 145 bandas de la cámara entonces esto que ustedes ven aquí este conjunto de imágenes que hemos colocado aquí se conoce como un cubo hiperspectral ese cubo hiperspectral aparte de la información que me entrega una cámara convencional que es la relación espacial o sea el ancho el alto de la imagen las formas las texturas lo que yo puedo hacer con un análisis tradicional de imagen adicionalmente puedo tener una digamos una tercera componente que es el análisis espectral de pronto los que han trabajado en algo de químico conocen algo de química hay una disciplina de la química que se llama la espectroscopía y en espectroscopía lo que se hace es encontrar espectros valga la redundancia de sustancias y a partir de esos espectros se puede hacer análisis para determinar concentraciones composiciones y pues digamos que es un tema bastante usado en la química como tal pero esta información ahora yo la puedo obtener a través de una cámara hiperspectral o sea puedo contener tanto la información espacial como la información espectral entonces me brinda un sistema de información mucho más completo pero también tiene un costo computacional resulta que no es lo mismo procesar por ejemplo como en un sistema RGB incluso muchos sistemas de visión artificial para disminuir digamos procesamiento se trabaja con imágenes en escala de grises digamos yo a veces no trabajo con las tres bandas porque uno puede ver una imagen como una matriz y en este caso una imagen RGB es como tener tres matrices pero aquí en el caso de una cámara hiperspectral por ejemplo en el caso de la de nosotros son 145 imágenes en una sola toma para procesar y cada imagen me puede aportar información relevante para la investigación entonces es un proceso bastante dispendioso y computacionalmente costoso digámoslo así aquí podemos ver otro ejemplo esto es una imagen que es esta imagen es producto de una de las muestras que nosotros trabajamos y aquí por ejemplo yo puedo resaltar que en esta imagen por ejemplo yo puedo tener un área que vuelvo y les indico es una matriz y yo puedo promediar esta área y puedo generar un punto sobre la imagen ese sería un punto de mi espectro y a partir de sacar digamos estas áreas de cada una de las imágenes que tengo que conforman el cubo hiperspectral pues puedo crear un espectro de respuesta que este espectro está ligado a la composición química de lo que yo esté analizando o que esté adquiriendo la imagen con la cámara entonces resulta que dentro de la espectroscopía como les mencioné ahora todos los compuestos químicos responden a la luz de alguna manera o sea cada compuesto tiene como una especie de identificación a través de la luz la luz se puede absorber reflejar o dispersar dependiendo de esto en el caso de esta cámara nosotros lo que hacemos es medir la reflectancia de la luz ahora veremos ese tema más adelantico pero básicamente lo que hace es obtener de una fuente de luz que tanta luz puedo reflejar y con eso puedo ir construyendo punto a punto los espectros de respuesta de la imagen que yo estoy analizando en ese momento la cámara hiperspectral que nosotros estamos usando es una cámara de un fabricante que se llama Biospect ¿cierto? es un tipo de tecnología que se llama un debarrido o push broom hay dos tipos de cámaras hiperspectrales para hacer una aclaración aquí en este momento yo tengo las cámaras hiperspectrales de barrido como la que nosotros usamos o están las cámaras hiperspectrales de una sola toma una cámara de una sola toma pues significa que al adquirir yo una imagen digamos como lo haría con una cámara de un teléfono yo tomo una superficie y en esa sola toma él se encarga de generar todas las bandas que pueda tener la cámara para la que esté diseñada ahora las cámaras de una sola toma no tienen tantas bandas o sea sus bandas son digamos más reducidas vamos a ver 24, 25, 30 bandas por decir algo pero se hacen en una única toma la diferencia con la cámara hiperspectral de escane digamos de push broom o escaneo o arriba como se lo quiera decir resulta que yo tengo que recorrer una superficie para poder generar una imagen es similar a cuando usted utiliza un escáner cuando usted utiliza un escáner de una computadora usted pone un documento una imagen lo que usted coloque y él va recorriendo línea a línea la imagen hasta que la forma eso mismo sucede en estos sistemas la ventaja de estas cámaras es que su construcción digamos es más sencilla más económica y tiene la ventaja que uno tiene acceso a muchas más bandas que una cámara de una sola toma ¿cierto? obviamente sacrificando el tema de que hay que escanear las superficies que uno desea hacer las tomas entonces ¿cómo está conformada una cámara? esto es básicamente internamente por ejemplo el caso de esta cámara de la ispec tiene internamente dos cámaras y son dos o sea dos cámaras con algunas prestaciones especiales más que todo en el tema de los frames por segundo o sea la cantidad de imágenes que toma por segundo pero son cámaras en escala de grises las dos cámaras que posee esta cámara hiperspectral e internamente tiene una red de difracción que lo que hace es no sé si ustedes recuerdan por ejemplo los experimentos con el prisma donde yo puedo descomponer una fuente de luz en las diferentes longitudes de onda que yo tengo y esas longitudes de onda que se van desprendiendo que se separan se colocan sobre un sensor de una cámara que llamo un CCD que es como una matriz y puedo tener una imagen espectral lo que estoy analizando en el caso de estas cámaras para hacer la anotación aquí esta cámara lo que hace es tomar una línea central digamos cuando yo tengo el enfoque de la cámara o sea la muestra sobre la línea media de la imagen ella solo ve esta línea y sobre este punto lo que hace esta línea es extenderla para obtener el espectro de respuesta digamos esa descomposición de la luz de lo que estoy viendo en una imagen entonces este eje de acá el ancho de la imagen se convierte en la longitud de onda y el alto de la imagen se corresponde a cada punto que estoy viendo de esta línea central de la imagen que estoy escaneando entonces cuando quiero capturar por ejemplo si yo quiero capturar toda esta imagen completa de acá de este billete en este caso que hemos colocado aquí pues yo debo capturar esta línea seguido esta línea seguido esta línea seguido esta línea y finalmente obtendré tantas imágenes de espectros como líneas he capturado de la imagen entonces resulta que esto me genera unas imágenes en bruto digámoslo así que hay que reconstruir posteriormente para volver a formar la imagen porque yo solo tengo fragmentos solamente las respuestas de reflectancia de las imágenes que tengo aquí hay un ejemplo de cómo ese proceso se lleva a cabo y resulta que por ejemplo yo aquí tengo he colocado hemos tomado 512 imágenes después les explico un tema de ajuste de velocidad esta es la imagen que finalmente se generó ¿cierto? pero digamos que la primera linecita de esta imagen corresponde a la primera banda los 420 nanómetros la siguiente imagen también corresponde a los 420 nanómetros pero digamos de una sección posterior de la imagen pues he colocado aquí como en los colorcitos cada punto que corresponde a cada imagen y luego de cada imagen de esta debo sacar este pedacito para armar esta banda aquí en el primer cubo este corresponde al siguiente el otro cubo y así sucesivamente hasta que conformo toda la imagen para poder tener una imagen reconstruida y perspectivamente a partir de un escaneo progresivo ¿qué detalle tienen estas cámaras adicionalmente? pues como yo estoy haciendo una captura de alguna manera de una superficie yo debo tener un recorrido a una velocidad constante o sea mi velocidad de escaneo de la cámara debe ser lo más precisa posible porque de ella depende que mi imagen esté bien formada entonces en el caso de nosotros como iniciamos digamos el desarrollo de la investigación construimos una plataforma que aquí se ven como los diseños de la plataforma que está impulsada por motores paso a paso donde podemos controlar la velocidad el desplazamiento la altura otro detalle esta cámara por ejemplo no tiene enfoque automático el enfoque se hace manualmente de la muestra entonces digamos que la altura de ajuste de esta cámara está digamos en función del área que yo deseo escanear entonces si esta es mi muestra pues obviamente yo voy a ajustar la altura de tal manera que el enfoque de la cámara me cubra totalmente el área que deseo escanear también esta plataforma cuenta con un sistema de iluminación que ya vamos a explicar porque pues es fundamental para el desarrollo de la investigación como tal como les he explicado ahorita el sistema hiperespectral pues se basa en la reflectancia de la luz entonces para poder yo tener un cubrimiento en el área de operación de la cámara esta cámara trae entre los 420 a los 1000 nanómetros yo tengo un espectro de luz que satisfaga esas necesidades de la cámara en ese espectro resulta que los fabricantes recomiendan mucho utilizar lámparas halógenas porque las lámparas halógenas de alguna manera tienen un espectro continuo digamos entre esas regiones de los 400 a los 1000 nanómetros pero cuando nosotros trabajamos como a nivel de anécdota podría decirse esa iluminación con una lámpara halógena nosotros jugamos diferentes potencias de lámparas en este tipo de cámaras hablamos específicamente de esto el espectro el espectro de iluminación que nosotros obteníamos era muy débil hacia las regiones de los 470 nanómetros hacia abajo y llegando al infrarrojo acertando a los 1000 nanómetros también era muy débil entonces usted puede apreciar en esta imagen que esta sección que nosotros hemos señalado aquí sin el apoyo de la iluminación extra que generamos pues solamente se enfatiza la iluminación en esta parte aquí hemos hecho una imagen como en falso color para que se note más todavía el aporte de esa iluminación donde estas regiones se ven muy pobres en cuanto a respuesta de la cámara entonces lo que diseñamos fue un sistema complementario de iluminación donde incluimos iluminación con diodos infrarrojos con leds blancos que nos genera un espectro también que cubre como estas secciones de acá y unos leds que eran ultravioletas pero eso todavía es un tema de investigación de nosotros porque resulta que estos leds ultravioleta pues nos deberían dar un pico por acá en la región ultravioleta no más y resulta que estos leds que tenemos nos alcanzan a cubrir parte del espectro de los como hasta los 600 y pico de nanómetros alcanzan a llegar aportan iluminación entonces al final todo este sistema combinado ustedes lo pueden ver aquí digamos este aporte que ustedes ven aquí que digamos cada rayita recuerdan cada rayita de esto es una longitud de onda y este la parte de los leds de espectro ultravioleta nos alcanzan a cubrir hacia la parte baja de los 420 nanómetros y alcanza incluyamos alcanzamos tener iluminación o digamos respuesta en los espectros superiores acá en esta se alcanza a ver una franja donde está la iluminación fruto de los leds infrarrojos al final la combinación de todo este espectro me permitió tener una imagen digamos con un espectro más continuo y si yo sacaba este espectro aquí podría ver esta imagen que ustedes aprecian aquí este es el espectro de la iluminación que nosotros generamos con nuestro sistema artificial ahora uno habla de que estos sistemas son continuos pero no son como decirlo no son estables o sea no son iguales en todos los espectros las amplitudes de esta longitud digamos la reflectancia de estos puntos es distinta dependiendo de la longitud en la que se está trabajando pero al final esto hay un procedimiento para uno ajustar esto y poder tener un sistema digamos estable y poder tener unas tomas adecuadas este es el sistema digamos más detallado donde se puede apreciar la lámpara halógena los diodos que se utilizaron ultrarrojos y ultravioletas para el sistema de iluminación y aquí vuelvo y repito este es el espectro que nosotros obtuvimos también digamos ese espectro se obtuvo a través de la misma cámara hiperespectral y este es un espectro que se de una iluminación que es comercial un sistema comercial y pues ustedes pueden apreciar que el sistema es muy similar a lo que nosotros obtuvimos obviamente pues construyéndolo digamos en el desarrollo de la investigación otro otro tema importante fue que digamos todo este sistema pues se creó un software de procesamiento este software está hecho en maldad y como anécdota resulta que el fabricante entrega un software que es digamos como el el programa para generar los pus y perespectrales a partir de su cámara pero cuando nosotros empezamos a trabajar con esta cámara encontramos que este software es muy limitado en cuanto a funcionabilidad y tiene un problema bastante grave y es que solo funciona bajo Windows 7 y estamos hablando de una cámara y pues bastante costosa donde digamos tenemos una limitante por software entonces resulta que en medio de la investigación pues nosotros queríamos que esto se pudiera integrar digamos a más la que era el lenguaje de programación que estamos utilizando para poder desarrollar toda una plataforma completa donde nosotros pudiéramos tener control sobre la plataforma yo les expliqué que la plataforma pues digamos yo tengo que iniciar la captura ajustar altura y todo eso pero digamos que con este programa yo tenía que ajustar una cosa y desde aquí como dice iniciar la captura y activar mi sistema de la plataforma todo por aparte digamos que eso tiene como sus implicaciones en las tomas y no podía tener ese control como uno desearía para hacer un sistema digamos que tenga una repetibilidad y que le permita a uno encontrar que digamos cada toma que uno genere sea la misma bajo las mismas condiciones que es la repetibilidad del desarrollo pero resulta que consultamos al fabricante y el fabricante nos digamos entre tantas comunicaciones que hubieron filtraron unos drivers de la plataforma perdón de la cámara y tampoco funcionaron sobre Windows 10 al final con esos drivers y otras cosas se terminó integrando y desarrollamos una plataforma que nos permitió controlar tanto la cámara como la plataforma integrarla todo en este sistema y eso nos permitió generar un programa bastante completo no solo captura sino además procesa y nos entrega la información que estamos buscando en este caso pues la cuantificación del nutriente para poder hacer estas capturas hay que definir unos parámetros en este tema de sistemas hiperespectrales y es que si nosotros veíamos ahora la iluminación la iluminación tiene un espectro que es continuo pero no es estable en diferentes longitudes de onda entonces lo que uno debe hacer en este tipo de sistemas es que uno debe capturar unas referencias que se llaman referencia blanca y referencia negra la referencia blanca se hace sobre una superficie digamos que tenga digamos un puede ser un papel pero que tenga un índice de reflexión bastante alto ¿cierto? y eso lo que me permite capturar es cómo está distribuida la luz dentro de la superficie la otra referencia que yo debo tomar se conoce como la referencia negra y es que se supone que un sistema de estos hiperspectrales o cualquier cámara si yo en ejemplo tapo el lente pues la imagen debería corresponder a un negro puro como les expliqué esta es una cámara que uno la puede ver como una matriz donde cada píxel o cada punto de la imagen tiene una profundidad en este caso por esta cámara de 8 bits eso quiere decir que cada píxel puede tener valores entre 0 y 255 donde un valor de 0 corresponde a digamos a un negro puro y 255 al valor máximo de iluminación que puede tener el píxel uno esperaría que al tapar el lente de una cámara esa iluminación fuera 0 en la imagen pero no lo es así porque entre los parámetros de la cámara hay ajustes donde uno compensa digamos el brillo o sea donde se parametriza cierto respecto de la cámara los tiempos de exposición y hay unas ganancias que también se ajustan y esas ganancias hacen que de alguna manera esta imagen no sea un negro puro entonces uno esta imagen debe capturarla tener los valores que tiene como eso se diría como un offset un valor indeseado sobre la señal y al final toca ajustarlos con una ecuación esa ecuación lo que me dice a mí es que yo voy a tomar una reflectancia de la muestra a esa imagen debo restarle la referencia negra o sea estos valores sobre los que está iniciando la imagen porque no inician 0 y al final debo dividirla entre la referencia la reflectancia de la imagen blanca ahora si usted mira esta división aquí es como calcular un porcentaje dentro de cuánta iluminación de la muestra regresó después de haber aplicado esta cierta cantidad de luz o sea en teoría pues yo aplico una luz y dependiendo del compuesto esa luz se va a absorber se va a defectar o se va a absorber y una cantidad va a regresar acá a la cámara que es la que yo voy a capturar de esta cantidad de luz que yo emití que sería lo que yo tengo parametrizado con mi referencia blanca pues yo voy a saber cuánto regresó y puedo hacer un porcentaje con esta fórmula es que yo puedo calibrar las imágenes y construir la base espectral que necesite de lo que estoy analizando o sea esto es importantísimo en este tipo de sistemas espectrales ahora cuando esto lo hace uno a nivel de laboratorio digamos a nivel de plataforma pues digamos que los sistemas de iluminación están controlados yo los tengo parametrizados cuando estas mediciones se hacen afuera sobre campo digamos esta cámara la puedo montar sobre un dron o cualquier vehículo no tripulado y puedo capturar un área en ese caso yo esta referencia blanca no la tengo porque en ese caso esa referencia depende de la iluminación solar entonces debo adicionar unos sistemas que me permitan medir la radiación solar y con esa medición de la radiación solar yo puedo calibrar mis imágenes para poder lograr tener las tomas adecuadas o sea ese es como el cambio que se haría cuando uno lleva esos sistemas a campo finalmente tenemos aquí lo que es la captura de una imagen podemos observar aquí algo que es algo muy interesante de las imágenes introspectuales y se llama la relación espacial de los pixeles por ejemplo entonces un pixel por ejemplo en este caso las imágenes que se capturaron son de 512 por 512 pixeles y tienen el tamaño de esta muestra es aproximadamente aquí en área son 60 milímetros a 6 centímetros lo que me da a mí es que cada píxel o sea distribuyendo estos píxeles en esta distancia obtengo que cada píxel tiene aproximadamente 0.12 milímetros cuadrados o sea 0.12 milímetros por 0.12 milímetros perdón eso sería mi relación espacial eso es lo que yo puedo ver en área dentro de un píxel por ejemplo las imágenes satelitales un satélite puede estar a muchos kilómetros de altura entonces un píxel por ejemplo puede ser un área de un ejemplo de 30 metros por 30 metros es muy distinto esa apreciación otro tema importante que les decía es acerca de la velocidad de escaneo de las muestras resulta que también este tipo de sistemas puede yo tener una velocidad constante que me permita formar las imágenes pero que pasa si tengo una velocidad muy alta por ejemplo si tengo una velocidad muy alta pues la imagen me tiende a ser como achatada aquí podemos ver en este punto B que se sigue a la velocidad adecuada y en el punto C es una velocidad muy lenta entonces tomo demasiadas imágenes ahora esto no afecta en sí la fórmula los espectros que se están obteniendo o sea no me afecta la parte espectral de la imagen pero si me afecta desde pronto digamos la percepción de la imagen o la relación espacial de la imagen también me afecta entonces en estos sistemas es importante tener cuidado con las velocidades que se ajustan para poder tener unas capturas adecuadas lo mismo si esto se lleva a campo digamos se monta sobre un dron pues se debe hacer que el dron sea lo más estable posible en los recorridos para poder tener una imagen adecuada de lo que quiero analizar aquí podemos ver digamos el sistema como está ubicado el sistema de iluminación esto se conoce como un sistema de iluminación lateral y la ubicación de la cámara y una muestra sobre la plataforma y esto es como digamos se vería en el software digamos la muestra que tiene que estar ubicada antes de la línea central donde él empieza a tomar y a medida que esta muestra se desplace por la acción de los motores pues voy capturando línea a línea la forma de la muestra hasta generar todas las imágenes en crudo y luego el post procesamiento que me permite recrear la imagen otra vez también tuvimos digamos la oportunidad de probar esta cámara digamos extrayendo información y pues digamos que esto fue fundamental para la creación del sistema de iluminación y es que podíamos tomar también las referencias de los digamos de diferentes leds de colores que utilizamos y podemos caracterizar de alguna manera y verificar o sea cómo es la respuesta espectral de estos leds compararla con algunos fabricantes que nos entregaban el data sheet digamos que nos decían cómo era el espectro de respuesta y podíamos ver cómo estos espectros coinciden exactamente con lo que los fabricantes de los dispositivos mencionan en sus fichas técnicas entonces por ejemplo con los leds blancos tenían este tipo de respuesta que tiene un pico por aquí como en el azul este pico es característico de que los leds blancos sí poseen luz o sea luz digamos en esta banda y luego hay un espectro que va creciendo a medida que aumentando va creciendo a medida que se aumenta la longitud probamos un espectro de led azul y un infrarrojo y el infrarrojo nos dieron los 920 nanómetros que corresponde a un led prácticamente infrarrojo tenemos el pico de led azul que es más o menos lo que tiene aquí presente lo que es un led blanco el led UV que nosotros describíamos anteriormente que pues uno esperaría que fuera algo como esto pero solamente en el pico UV al que está trabajando el led pues resulta que estos leds que trabajamos nosotros tienen un espectro que incluso suministra iluminación en unas bandas superiores y acá tenemos la lámpara halógena que era lo que yo les mostré a mí ella es muy pobre a pesar de que nosotros probamos o sea no sabríamos decir si es por el como tal por la cámara pero su espectro es pobre respecto a las bandas bajas empieza a aumentar y de crece otra vez hacia el infrarrojo entonces esto es lo que nosotros buscamos con estos leds digamos reforzar esta iluminación para tener un sistema adecuado para poder generar las imágenes y eso es fundamental en estos sistemas si yo tengo una iluminación regular o deficiente o no continua como se esperaría pues obviamente la respuesta espectral que voy a tener o la análisis espectral que voy a hacer de las imágenes no va a ser el adecuado aquí podemos ver después de todo este proceso lo que es digamos es como un colés de algunas imágenes de una muestra de cómo se genera la reconstrucción y digamos que esta es la primera banda hasta la 145 que es la última que corresponde a los 1000 nanómetros y se puede apreciar pues que digamos en este caso las tonalidades de brillo son las que uno cambia que digamos estarían representados por cada longitud de onda en la que la cámara hace el análisis de alguna manera entonces por ejemplo esta banda es la de los 420 nanómetros esta ya es superior a los 420 nanómetros y por ejemplo aquí uno puede apreciar que la respuesta espectral de la muestra prácticamente absorbe la iluminación o sea no la refleja y por eso pues la imagen se ve obviamente más oscura en otras digamos como en esta hay una reflectancia más alta se aprecia que para estas longitudes de ondas superiores pues digamos que la muestra refleja cantidad de la luz de la luz con la que está haciendo un semántico ajustada y pues estos tipos digamos esa respuesta que uno puede apreciar aquí es lo que al final uno analiza para determinar las concentraciones de los elementos que pueden haber dentro de estas muestras al final también podemos como tener como resultado de todo este proceso desarrollamos un protocolo basado en el sistema de captura que tenemos donde pues hemos desarrollado unos pasos para la generación de estas imágenes y para que este proceso tenga una repetibilidad y en el caso de que alguien más trabaje con este sistema que desarrollamos pues puede obtener digamos los mismos resultados que nosotros obtuvimos o mejores entonces está el procesamiento entonces tenemos como pues el posicionamiento de la muestra los ajustes de la altura el enfoque de la cámara el ajuste de la referencia blanca y negra es para poder tener las referencias para calibrar la imagen y el ajuste de ganancia y tiempo de exposición que son parámetros propios de la cámara el tiempo de exposición los que conocen algo de fotografía saben que es cuando yo aumento el tiempo de exposición pues estoy haciendo que el obturador de la cámara pues me tome más tiempo la iluminación que hay en la escena también hay que ajustar la velocidad de la plataforma y obviamente definir cuántas líneas voy a capturar estas líneas están en función pues del área que yo quiero capturar y finalmente este proceso de esa captura de las imágenes y pues procesamiento me genera un cubo hiper espectral con las imágenes que de la de la superficie o la muestra que acabo de capturar dentro de los resultados podemos apreciar que esta es la interfaz del programa que se desarrolló este programa tiene pues obviamente en esta sección los ajustes propios que son de la cámara para la captura acá tenemos unos ajustes propios que son de la plataforma para poder ajustar la velocidad al cuerpo de comunicación y todo este tema tenemos unas funciones para calcular los espectros de la muestra podemos calcular unas áreas o definir las áreas manualmente tenemos unos métodos para calcular una parte que les voy a explicar bueno contarles un poquito porque realmente no voy a hablar mucho de esto porque es bastante extenso que es el tema de obtención de firmas o desmezclado espectral para el resto hay una parte también de target detection que también hace parte de los algoritmos de de teledetección y algunos tipos de filtrar y aquí una reconstrucción de un mapa de abundancia que vamos a mirar un poquito más adelante como les mencionaba yo de cada imagen puedo sacar un promedio ese promedio por construir digamos un espectro de respuesta del compuesto o lo que está compuesto en la muestra y aquí en esta imagen hay dos muestras una es la del fertilizante solo que utilizamos y una muestra del suelo solo suelo sin sin doparla digamoslo así y pues se puede apreciar una diferencia espectral bastante grande perdón acá tenemos también construimos también una biblioteca espectral con tres compuestos básicos tomamos muestras de nitrógeno por ejemplo y construimos un espectro de respuesta del nitrógeno el espectro digamos en este caso del suelo que utilizamos que es el de la región de Santander y creamos un espectro también para lo que es la respuesta del P2-5 que es el fosfato diamónico que utilizamos y al final pues tenemos eso que lo llamamos como unos espectros de referencia pues este V no es que sea V de la longitud de onda sino V de univalle y pues otro detalle es que si ustedes observaron las muestras de nosotros en los portamuestras que utilizamos es una un recipiente plástico circular de 6 centímetros de diámetro pero digamos que a la hora de construir la biblioteca espectral pues la idea es que uno tome el área solamente de interés que en este caso es el área donde está la muestra pero pues al ser un recipiente redondo pues lo que hicimos fue adicionarle a esto un sistema de segmentación en el que pues con una técnica de segmentación separamos el área de la muestra y obtuvimos solamente el área de interés y esto es pensando también en que los dados posteriores que vienen de esto también en los cultivos también poder hacer segmentación y eliminar digamos las áreas que no necesitemos de un cultivo por ejemplo para hacer el análisis de la composición o la cantidad de nutrientes que tiene en ese momento entonces alimentamos las imágenes una a una es un proceso automático que se hace también dentro del programa y al final obtenemos digamos tenemos todas las muestras separadas y con esto pudimos construir una base de datos adicional que es una base de datos que contiene la respuesta espectral de 152 muestras que nosotros utilizamos de esas 152 muestras están con un tamaño de grano bastante grueso que es entre 2 milímetros aproximadamente y eso se asemeja mucho a las condiciones reales que puede encontrar uno en un cultivo y adicionalmente también preparamos unas muestras una cantidad de muestras más pequeñas fueron 35 muestras que se prepararon con las mismas proporciones pero con un tamaño de grano mucho más fino para como evaluar el impacto del tamaño del grano sobre la construcción espectral de las la construcción de esta base espectral y lo que obtuvimos fue que el sistema que desarrollamos la cámara con la plataforma el sistema de iluminación pues nos da muy buenos resultados a pesar de que el grano nos cambie digamos el tamaño o sea hay diferencias pero no son tan grandes como lo esperábamos y estos espectros de acá pues obviamente trabajamos más con esta base de datos porque eso es lo que más se asemeja a las condiciones reales que sería el siguiente paso de nuestro proyecto bueno después de esto pues hicimos la implementación también de otros algoritmos entre esos hay un algoritmo muy conocido que se llama PLS es una regresión por mínimos cuadrados yo explico esto de una manera digamos fácil y es que pues la mayoría de las personas pues conocen lo que es una regresión normal en una dimensión donde yo tengo una pendiente digamos un y es igual a mx más b y ese m es a pendiente en una regresión lineal convencional pues es una regresión en una sola dimensión pero ese algoritmo PLS me permite a mí a través de una reducción de dimensionalidad y analizar el espacio en diferentes digamos en diferentes planos yo puedo encontrar digamos una cantidad reducida de variables que me tratan de representar lo más parecido posible a la realidad las variables que intervienen para yo poder crear una regresión pero digamos multidimensional entonces al final de todo esto yo consigo crear con este algoritmo unos coeficientes beta que serían como una pendiente pero ese beta en este caso es una matriz perdón un vector y al final yo puedo reducir este caso yo utilizo 145 bandas aquí pero esas 145 bandas las reducimos por ejemplo a 12 componentes o sea con estas 145 variables se crean 12 componentes nuevas y 12 componentes nuevas pues me reducen la potencia de procesamiento o sea tengo que hacer menos procesamiento y puedo validar esos resultados igual que un algoritmo de inteligencia artificial pues yo puedo entrenar esto con un porcentaje de los datos lo entreno con otro porcentaje de lo valido y los resultados que obtenemos con las muestras que tenemos son valores muy cercanos evaluándolos con el coeficiente R digamos muy cercanos a uno lo que indica que el algoritmo ajusta muy bien los datos para una para la predicción en este caso de los nutrientes obviamente este algoritmo se alimenta tanto con los espectros como unos resultados que nosotros tenemos del análisis químico de las muestras esas muestras se analizaron se obtuvo su composición y sabemos que tiene cada muestra y con esos datos es que se entrena este algoritmo para obtener estos resultados entonces el resultado fue muy muy alto digamos el ajuste que hace el algoritmo y nos da resultados muy buenos pues para la predicción de fósforo y el análisis del compuesto que estamos utilizando este algoritmo también me permite crear algo a través de una técnica que es medir unos scores yo puedo medir esas variables que construí nuevas que tanto aportan sobre la sobre la predicción y puedo discriminar longitudes de onda de interés de estas zonas por ejemplo en el caso del fósforo que digamos decir que longitudes de onda aportaron para la predicción del sistema entonces aparte de que yo puedo cuantificar el fósforo podría decir mire estas longitudes de onda en particular me ayudan a poder detectar medir el fósforo como tal entonces por ejemplo en este caso yo puedo ver que esta parte de acá quizás longitudes de onda no tuvieron tanto peso en la predicción como tal y acá finalmente podemos ver que también hicimos el mismo procedimiento con también aplicamos derivamos los espectros con la primera y segunda derivada para ver los efectos de esto y poder encontrar otras longitudes de onda interés podemos ver que esta imagen que está aquí es una una caracterización desde un libro de suelos donde podemos ver que se puede encontrar en esta región espectral entre los más o menos los mil nanómetros y que aquí se puede encontrar mucho la parte de los óxidos de hierro y la materia orgánica digamos en el caso de un suelo finalmente pues tenemos una construcción de lo que son todas las longitudes de onda interés que podemos utilizar para este caso de la previsión de nuestro trabajo evaluamos también este mismo sistema con una red neuronal TIT-POPWARE donde utilizamos una función de activación relo y una función de activación lineal a la salida de una capa o sea una red pequeña y también obtuvimos unos resultados bastante altos para la ajuste y la previsión del sistema también también se hizo lo propio utilizando sacando las longitudes de onda de interés o sea reduciendo la dimensionalidad y utilizamos todas las 78 longitudes de onda de las 145 bandas para poder hacer la previsión del algoritmo y disminuir la carga computacional con resultados también muy altos y finalmente aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un área se calcula ese espectro promedio obtenemos el resultado por los dos metros por TLS y por la red neuronal y estos resultados están dentro del rango de lo que en este caso para esta primera muestra arroja el análisis químico laboratorio después pues hay una parte desmezclada espectral que me gustaría como contarse un poquito pero ya el tiempo está ya tengo poco tiempo para terminar la presentación pero se los voy a resumir lo más rápido posible cada pixel de cada imagen es como les decía pues en este caso pues uno tiene diferentes elementos químicos sobre él por ejemplo en esta imagen se puede apreciar que uno puede tener digamos suelo puede tener una imagen que tenga agua vegetación pero puede haber pixeles que combinen las tres cosas entonces la idea del desmezclado espectral es poder descomponer un pixel matemáticamente y tratar de encontrar esas firmas espectrales puras que componen digamos un pixel de una imagen nosotros hicimos algo de esto en nuestro trabajo para poder detectar por ejemplo algunas áreas clasificar de pronto de unas plantas lo hicimos con las muestras de suelo que tenemos hicimos algunos ejercicios sobre algunas bases de datos que hay para clasificar digamos vegetación y ese tipo de cosas en imágenes y al final también tenemos un área una parte que es lo de target detection que también lo hicimos y es que a partir de las bibliotecas espectrales que creamos yo puedo caracterizar en la imagen a través de unos algoritmos que son como J-SAM SIR o NS3 que hay otros tipos de algoritmos yo puedo cuantificar en una imagen por píxeles cuánto cuánto de esa imagen corresponde a cada espectro y puedo ubicarlo en la imagen y hacer una representación espacial en la imagen de lo que contiene esa muestra entonces por ejemplo puede ver aquí que en esta primera imagen de fertilizante que es el P2O5 solamente que no tiene presencia de suelo pues el algoritmo funciona bastante bien y detecta que la mayoría de los píxeles en este caso son P2O5 que es fertilizante algo de nitrógeno y algo de suelo aunque este suelo puede ser pues ya un error del programa sucede igual con la muestra extrema que en este caso es solo suelo que detecta que prácticamente todo es suelo y alguna parte que aparece como fertilizante como el fertilizante como tal pero digamos que en esta parte de cuantificación por target detection puedo tener un desarrollo bastante interesante en cuanto a la parte de clasificar y encontrar compuestos ya en una imagen como tal bueno eso es lo que les quería contar hay muchísimas más cosas de este tema de la impresión de la turismo de mezcla pero pues el tiempo no nos da para todo de todas maneras agradezco mucho y aquí estoy listo para preguntas muchas gracias y lo que ustedes me quieran muchas gracias Gracias.